RadioTubers con Uri Sabat de 9 a 11 de la noche en los 40 Para ellos y para muchas personas cuando marca su equipo favorito es un placer parecido al de un orgasmo Sí, sí, sí Tanto hablar de meterla, pues claro Vamos a hacer una ronda con esta música, vamos a hacer una ronda de cosas que para vosotros son tan placenteras como un orgasmo Podéis opinar también con el hashtag de hoy que es AlmohadillaRadioTubers195 Uno a uno, Manuel Guedón Empiezo Cuando como algo que en mucha cantidad podría llegar a matarme Como por ejemplo, hamburguesas Bueno María Rejón Yo tenía una parecida pero que era con la pizza cuatro quesos calentita Pero voy a decir que una de las cosas que más Gusti Rinin me da es cuando llevo un día de mierda y me meto en la bañera Con agua súper caliente en plan hervir pasta y ponerme ahí a leer con unas belucas O sea, yo ahí me muero Iba a decir lo mismo Vamos quitándole una al otro Bueno, voy a decir otra ¿Sabes ese momento en el que te pica la espalda muchísimo, muchísimo, muchísimo Pero no llegas No llegas y te estás como casi muriendo y viene alguien con unas uñas maravillosas En tu caso un siervo Sí, como María Rejón Y te rasca la espalda que dices más a la derecha, más a la izquierda, más fuerte, más fuerte, más fuerte Ya, la verdad es que yo tengo unas uñas de rascar bastante bien Eso me produce mucho placer A mí lo que más placer me produce es despertarte creyendo que tienes que ir a currar Y de repente te das cuenta que es sábado ¡Qué bien! O cuando te despiertas y aún te quedan dos horas de sueño y dices ¡Oh, sí! Que luego se pasa volando, pero... Real, real Yo voy con otra, quitarme los calcetines y meterme los dedos de las manos entre los dedos de los pies Y luego olerlo ¡No! ¿Por qué? Que parece que encajan como una pieza de Lego Voy a decir otra, voy a decir otra Voy a decir otra Reventar las burbujitas del papel de burbujas A muerte, reventarlos todos, todas, todas Reventar el papel de burbujas A mí una cosa que me muero es cuando es verano y hace mucho calor Y te metes y la sábana está fresquita Y te la pones por encima y está fresquita Y te das la vuelta a la almohada Y te das la vuelta a la almohada cuando está caliente ¡Oh, sí, sí, real, real! Yo voy con otra Venga Cuando Rajoy se equivoca Cuando el cerebro se le derrite A mí me hace el día Siento placer Music inspires life Music 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 Gracias.